¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos, como siempre, a esta hora en el Canal Capital, hablando de temas de todo su interés, en donde aprendemos siempre, ¿cierto Claudia? Me encanta saludarlo, José. Bueno, quiero preguntarle una cosa, ¿usted tiene mascota? Sí, José, amo mucho los animales, tengo un perro y tengo, bueno, es un labrador, no vive conmigo, pero me encanta. Yo también amo mucho los animales, pero la verdad es que pienso que no puedo darles lo que necesitan en este momento, porque pues uno viviendo en un apartamento en Bogotá no tiene tiempo uno para sacarlo, en fin, me parece al contrario un maltrato animal. Ya vamos a hablar de ese tema, pues este programa le interesa muchísimo al igual a usted y a todos los televidentes que tienen perro, un gato, cualquier mascota en sus hogares. Hoy vamos a hablar de los derechos de los animales, las sanciones y ante qué entidad puede denunciar un caso de maltrato animal, como está el tema legal hoy en día en nuestro país. Pues como siempre, José, es muy fácil que nuestros televidentes se comuniquen con nosotros al 457-8300 extensión 5225 y 5226 o envíenos sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales con la etiqueta En Directo Capital, ahí ya estamos listos en Facebook Live. Acompáñenos, esto es En Directo. Bueno y para hablar de los derechos de los animales, hoy en directo nos acompañan Jonathan Ramírez, jefe de la oficina asesora jurídica del Instituto Distrital de Protección Animal, también Natalia Parra Osorio. Ella es directora, Plataforma Colombiana por los Animales Alto, Animales Libres de Tortura, representante para Colombia de la Fundación Franz Weber de Suiza. A los dos, bienvenidos y muchas gracias por estar acá para resolver nuestras dudas. Muchas gracias por la invitación. A ti por la invitación. Bueno, pues antes de profundizar en este tema los invitamos a conocer el contexto. Los animales, principalmente los perros y los gatos, se han convertido en parte esencial en la vida de muchas personas y familias en Colombia. Y es que cada vez es mayor el número de hogares con un animal de compañía, según una investigación de la consultora Radar. En el país hay más de 5 millones de mascotas, lo que significa que aproximadamente el 40% de los hogares en Colombia tienen un animal en la casa. En Colombia, desde el año 2016, está en vigencia la ley contra el maltrato animal, la cual contempla que son seres sintientes, no son cosas, que recibirán además especial protección contra el sufrimiento y el dolor. Y es deber del Estado y la sociedad protegerlos. Bueno, comencemos entonces a profundizar en nuestro tema y quiero preguntarle, Natalia, a empezar por qué son los derechos de los animales. Por lo menos en Colombia, ¿qué contemplan como derecho animal? Bueno, Colombia es un país que todavía no ha llegado a categorizar a los animales como sujetos de derecho. Ya tenemos unos, digamos, elementos que pueden inferirlo. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Nacional pasado, quedó expresa esa categoría. Se dice, se garantizarán los derechos de los animales. Hay algunos documentos ya de orden jurídico que permiten inferirlo, pero oficialmente no lo son. Son lo que tú precisamente mencionabas, que quedó plasmado en la ley 1774. Antes en el Código Civil los animales eran entendidos como cosas, bienes muebles. Ahora son entendidos como seres sintientes sujetos de especial protección. Por eso es que la lucha es larga. Seguimos buscando que sean sujetos de derecho. No lo que alguna gente piensa, ¿no? Los derechos humanos, no. Esos son otro tipo de derechos. Los animales deben tener una posibilidad de desarrollarse de acuerdo a su especie y esos derechos deben ir acorde a eso. Es decir, el derecho de un pez, el derecho de un ave, no es el mismo que el de un ser humano. No estamos buscando que los animales vayan a la universidad ni que puedan votar. Esos son derechos inherentes a la humanidad, pero sí correspondientes a las necesidades y a las capacidades de cada una de las especies. Jonathan, ¿qué se está haciendo en el distrito para proteger a los animales? Bueno, la misma creación del instituto ya es un avance muy importante en cuanto a la protección animal. Evidentemente, en un país como Colombia aún falta mucho desarrollo para llegar a un punto de bienestar animal alto. Sin embargo, el distrito es punta de lanza. Fuimos reconocidos a nivel internacional como la ciudad amiga de los animales, lo que representa que el distrito capital, que Bogotá, está avanzando a pasos agigantados para la protección y el bienestar animal. Pues en las calles nosotros le preguntamos a algunos ciudadanos a qué tienen derecho los animales. Si saben o no, esto es lo que la gente dice. Los animales deben tener derecho a la vida, derecho a un cuidado y a protección de nosotros. Derecho a la salud, a un hospital, un hospital canino, felino, es como más importante para ellos. Derecho a la vida, derecho a vivir dignamente porque es parte de una familia, parte de los niños, entonces toca cuidarlos bien. Deben tener derechos parecidos a las personas porque también son seres vivos y conviven con nosotros. Bueno, Natalia, escuchábamos, algunos ciudadanos creen que están bien informados o aún falta mayor información y quisiera que podamos contarle a los televidentes exactamente qué hay en este momento en Colombia, cuáles son los proyectos de ley que están en camino, cuáles están muriendo, no sé si por voluntad política o no. Bueno, se puede decir que el principal enemigo de la defensa animal es nuestro desconocimiento como ciudadanos de la vida de los animales, de lo que significa su vida per se y también de lo que significan, por ejemplo, para los ecosistemas, también los impactos que los mismos animales tienen, etc. Entonces, lo más importante, la deuda más grande que tiene el país en esta materia es poder educar a la ciudadanía. La mayoría de colombianos no somos malos, maltratadores, ¿no? Somos más bien personas desinformadas que podemos cometer una forma de maltrato animal por mero desconocimiento. Hay otros casos, claro, de personas que cometen hasta zoofilia, por ejemplo, personas que hacen cualquier cantidad de vejaciones con los animales con toda la cevicia y que ahí ya la educación no sirve y por eso es que penalizamos el maltrato animal con la ley 1774. Pero la educación es fundamental. Digamos que el Congreso viene cambiando un poco su postura. Hace algunos años llegábamos al Congreso a hablar de animales y literalmente muchos congresistas se nos reían en la cara. Ahora nos buscan, ahora quieren trabajar el tema porque hay una fuerza ciudadana, porque la gente le dice a los políticos, oiga, venga, este también es un tema importante y porque finalmente el cambio climático y todo lo que estamos viviendo nos está haciendo pensar un poco más más allá que en nuestra propia especie. Entonces, bueno, hay unos proyectos de ley que vienen bien, vienen en su trasegar. Algunos que tienen que ver con los animales más cercanos a nosotros como perros y gatos. Otros que tienen que ver con otras categorías de animales. Es importante tener en cuenta que existen unos animales silvestres, que son, digamos, la prioridad en términos de reproducción, que son a los que les hemos quitado el planeta, a los que hemos replegado por nuestros intereses humanos para hacer minería, construcciones, plagamos el planeta de todos nuestros intereses y a esos animales silvestres les dejamos solo un poquito de planeta y además los seguimos traficando, etc. Hay unos animales que son exóticos, que son aquellos silvestres que no son de Colombia y que a veces se han introducido, pensemos en los hipopótamos de Pablo Escobar o algunos problemas éticos además que se dan allí y pues donde los animales finalmente generan un impacto a nuestros ecosistemas y hay que hacerle un tratamiento a eso. Y están los domésticos, que hace 13 mil años, hace 10 mil años fueron silvestres, nosotros como especie los domesticamos y los volvimos literalmente nuestros esclavos. A ellos también tenemos que tratarlos y por eso, digamos, muchos esfuerzos que se vienen dando. Entonces, en el Congreso hay varios proyectos de ley que tratan el tema de unos u otros. Hay unos proyectos que ya están en su último tramo y nos preocupan un poco, pero por fortuna hay otros que vienen avanzando. Hay temas tabú en el Congreso, por ejemplo, el tema de toros definitivamente tiene toda clase de dificultades y toda la insistencia que se ha hecho desde la prohibición hasta la regulación no ha tenido éxito. ¿Por la cantidad de seguidores de pronto que hay ahí? No tanto de seguidores. ¿De la tauromaquia? Bueno, ha perdido seguidores la tauromaquia, aunque no quiere decir que ya no tengan, ni mucho menos. Pero sí hay personas muy poderosas, interesadas en que esta fiesta siga. También, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la producción agropecuaria de animales. No estamos diciendo que ya todo el mundo se tenga que volver vegano o vegetariano, aunque sería lo ideal si queremos salvar el planeta. Esto es más un asunto ecológico incluso que animalista. Pero sabemos que toca hacer una transición y que toca buscar que los animales que son producidos en granja, especialmente desde lo industrial, comiencen a tener unas formas de vida muchísimo más dignas. Y en el Congreso existe cierta resistencia hacia ello. Es decir, lo que tiene que ver con un negocio se ve más, digamos, dificultoso en su trámite. Bueno, hasta ahora tenemos llamada de Marta de Rodríguez desde Bogotá. Doña Marta, ¿la escuchamos? ¿Su pregunta o comentario? Gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. La escuchamos. Su merced, deseo saber qué pasa cuando uno escucha muchos derritos, llore que llore y pareciera que estuvieran como abandonados. No sé si es que de pronto los propietarios salen muy temprano y regresan de noche. Muy tarde. Lo que pasa es que es tan grande el ladrido que ya casi ni descansan esos animales. Y también deseo preguntarles a la mesa, ¿por qué no hay tanta divulgación sobre los animales? Tenemos la divulgación de la policía de niños, de la policía que atiende los casos de familias y de todo. Pero los animales los tienen prácticamente solitos. Nosotros no tenemos como mucha divulgación. Como por decir algo, si uno llama que el perrito está mal o que cualquier cosa, viene la policía. Hay veces, hay veces de pronto ni vienen porque hay sitios donde de pronto no nos acompañan. Pero sí me gustaría que hubiese como un poquito más de divulgación. Así como hay, lo que le digo, policías establecidas para ciertas cosas, ¿por qué no la policía de los animalitos? Gracias. Muchas gracias. Jonathan, ¿qué podemos contestarle a doña Marta? ¿A dónde puede llamar un ciudadano que sea testigo de pronto de un maltrato animal? O simplemente, como ella dice, también que los dejen encerrados todo el día y los perritos están llorando constantemente. Ok, acá estamos hablando de dos preguntas. La primera tiene que ver con el ruido de los animales. El ruido no implica necesariamente maltrato. Los animales producen ruido. Específicamente los perros pueden ladrar, por ejemplo. Ahora, que este ruido pueda ser molesto a los vecinos es un tema de convivencia. No necesariamente de maltrato. Sin embargo, hemos notado que hay animales que sí dejan solos todo el día, que los dejan en espacios muy pequeños, que los dejan sin las características del ambiente adecuado. Por ejemplo, un espacio muy pequeño, sin agua, sin comida. Y esto los lleva a ladrar. Evidentemente, esto puede ser considerado maltrato animal. Hay grados de maltrato animal. Hay unos más altos, como lo decía Natalia, el que le da un tiro a un perro, el que practica actos de zoofilia. Hay actos leves de maltrato, como dejar a un animal en un espacio donde no está cómodo y confortable. Este tipo de actos, cuando son graves, se denuncian ante la Fiscalía General de la Nación, porque es el único ente investigador en Colombia que puede adelantar una denuncia penal por casos de maltrato animal. Cuando son casos leves, en el Distrito Capital tenemos el Escuadrón Anticrueldad, que es un grupo de médicos veterinarios que recorren la ciudad buscando ese tipo de casos. Evidentemente, son miles de casos en la ciudad. Atendemos en la medida de las prioridades, se priorizan los casos más graves, pero se atienden directamente los casos. Sobre la segunda pregunta que ella hacía era sobre cultura ciudadana y sobre participación. Específicamente, el tema de educación es un pilar fundamental para el Distrito y el tema de cultura ciudadana es un tema que hay que llevar a la ciudadanía. Por eso, el Instituto cuenta con una subdirección, que es la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, que se encarga de llevar la educación, sobre todo a la primera infancia. Consideramos que cambiar el pensamiento de los niños en temas de bienestar animal, enseñarle a un niño que respetar a un animal es un hecho de ética y que no es porque alguien lo esté vigilando, sino porque es algo que debe estar intrínseco en nuestro comportamiento, vamos a producir resultados a futuro. Sin embargo, también se están adelantando campañas educativas a conjuntos residenciales, a copropiedades, en parques, a moteros. Tenemos campañas como Pisa el Freno, para decirle a la gente, si va un animal pasando, frene y no lo atropelle, que ese animal también siente, también sufre, también le duele. Jonathan, antes de continuar con la lectura de las preguntas y comentarios que tenemos en las redes sociales, quisiera que usted nos pudiera regalar de pronto alguna línea de atención, una línea donde uno pueda llamar a denunciar este tipo de casos. Los casos de maltrato animal se denuncian, si son en el momento, a través de la línea única de emergencias, el NUCE, que es el 123. En el 123 no pertenece al instituto como tal, sino es una entidad aparte, que atiende las llamadas de todas las emergencias en la ciudad, tanto de incendios, hurtos, temas de seguridad y demás. La línea única, NUCE, deriva al instituto para que nosotros hagamos la atención. Igual hay un comando especial de policía, que es la Policía Ambiental y Ecológica, que nos ha colaborado mucho en el Distrito Capital, que ayuda mucho en estos casos. Si los casos no son graves, digamos que si no es el maltrato animal, si no están matando al perro o al gato, la línea es un correo electrónico, proteccionanimal.alcaldeabogotá.gov.com ¿Y qué tanta, digamos, cuidado o qué tanta atención, porque Doña Marta decía que casi no le prestan atención, uno llama porque hay un maltrato animal y el policía no llega y de pronto en protección no sé qué están haciendo para que la ciudadanía y también las autoridades entiendan la importancia de llegar a tiempo. Ok, lo primero es la cantidad de casos. Y acá quiero hacer un paréntesis y una salvedad. Y es que tenemos una gran cantidad de casos falsos, de denuncias falsas, que solo hacen perder el tiempo a las autoridades, tanto a la policía como al instituto, porque recorremos la ciudad, recordemos que no es un instituto grande para una ciudad tan grande como es Bogotá, y vamos a atender una denuncia y resulta que el animal no existe, que fue en otra ciudad, que los hechos ocurrieron hace años, que solo fue una broma, y eso quita un poco de reacción a las autoridades. Pero en segundo lugar están la gran cantidad de casos. Es un tema de educación, evidentemente, las personas no saben qué es maltrato animal y a veces no entienden lo que es el maltrato animal. Piensan que el maltrato animal es darle una patada o una puñalada, pero no entienden que otros casos, cualquier privación de una de las cinco libertades de los animales, es un caso de maltrato animal. Como por ejemplo hemos visto muchos perros abandonados en terrazas, ese es el principal caso que atendemos, y pues nosotros, el instituto responde en la medida de sus capacidades, pero sí se están atendiendo los casos y sobre todo se están llevando ante los inspectores de policía y ante los fiscales para que hagan el tema sancionatorio. Imagino que maltrato también es no darles comida, no proporcionarles, no darles un momento de esparcimiento, etc. Claro, no tener un sitio donde dormir, por ejemplo. No tener un sitio donde dormir, bueno, perfecto. Claro, uno habla de maltrato animal y piensa en la patada, piensa en echarle agua caliente al perro, etc. Pero no tiene en cuenta ese tipo de cosas que también los tenedores deben tener en cuenta a la hora también de adquirir una mascota porque es una responsabilidad. Vamos a leerlos en nuestras redes sociales. Claudia Martínez. José, sí, es hora de leer a nuestros usuarios en redes, como el de Mauricio Montenegro, por ejemplo, dice Manuel Casas nos escribe por acá Y un último comentario por acá, Lina Morgan nos cuenta Ser animalista es luchar por los derechos de los animales, no entender y apoyar las festividades que los dañan. Y como siempre, tenemos varias preguntas para nuestros invitados, como la de Iván Castillo que nos dice Los animales de los zoológicos realmente son felices y si tanto defienden sus derechos y existen entidades que cuiden a perros y gatos, ¿por qué permiten que estos espacios, estos espacios como zonas de diversión? Para las personas. Claro, digamos que Colombia y en sí el mundo viene muy atrasado en la toma de decisiones sobre ciertas formas de maltrato animal que efectivamente constituyen maltrato. Nomás pensemos, en Japón todavía se apuñala a los delfines. Pensemos lo que pasa en África, todavía siguen cazando elefantes. Es decir, ciertas formas de maltrato animal que hace mucho tiempo debimos haber desterrado, no lo hemos hecho porque siempre media un interés económico. En el caso de Colombia, por ejemplo, ya se dio el paso hace varios años, en 2014, para, por ejemplo, que los circos con animales no puedan emplear, digamos, en sus espectáculos, animales silvestres y exóticos. Tristemente, los domésticos todavía quedaron porque se depende de un congreso, se depende de la voluntad política de unas personas que están allí para tomar esas decisiones y no lo podemos hacer desde la ciudadanía. A veces uno quisiera que fuera más participativo este ejercicio porque seguramente muchos ciudadanos votarían en contra del maltrato animal. En el caso, por ejemplo, de los zoológicos, Colombia está muy atrasada. Hay una iniciativa internacional que se llama Zoho 21 y es transformar los zoológicos más bien a lugares donde, digamos, los animales que han sido traficados puedan ser recuperados a falta de lugares para recuperación de fauna silvestre. Transitorio. Exacto, transitorio y sin exposición al público porque eso es lo que los impronta finalmente. Pero nosotros, los seres humanos, en ese afán de estar exhibiendo los animales, además que creemos que educar a los niños en el respeto a los animales es llevarlos, por ejemplo, a ver un delfino, una ballena en Sea World o llevar a ver el mijo ahí encerrado. Exacto, eso lo tenemos que desmontar y es una de las deudas que tiene Colombia. Una de las metas volantes para los próximos dos años es instaurar ese Zoho 21 en Colombia. Bueno, pues tenemos llamada y ya volvemos con preguntas de las redes. Diana Rocío Guarín desde Bogotá. Diana, la escuchamos. Diana Rocío, la escuchamos. Se pregunta y comentario. No, Diana no nos escucha. Claudia, usted tiene más preguntas a través de las redes sociales. Sí, José, ya le tengo una pregunta muy curiosa. Se la voy a hacer sin embargo. Dice por acá Vanessa Zárate. ¿Cómo determinamos quién puede tener derechos? ¿Los insectos tienen derechos, por ejemplo? Claro que sí. Todas las formas de vida deben tener derechos de acuerdo a su especie, de acuerdo a sus necesidades. Por lo general, tendemos a darle valor a la vida en tanto se parezca a nosotras, a nuestra especie. Entonces, hay una tendencia a subvalorar la vida, por ejemplo, de un insecto y se nos olvida no más el papel que cumplen en la naturaleza. Pensemos que sin las abejas simplemente el planeta se acaba. Ahora que hay una alerta por las abejas, pues imagínense, no habría quien polinizara y no solamente estaríamos lamentando la desaparición de esa especie tan hermosa, tan compleja, porque es que a veces olvidamos el valor tan divino que tiene cada uno de los seres que se ha desarrollado aquí, que ha evolucionado en este planeta, sino que también lo que nos conviene a nosotros. Si vamos a pensar en términos antropocéntricos. Cuidemos a las abejas porque nos dan beneficios. De resto, no sé, un saltamontes de pronto no. Pero todos cumplen un papel en el ecosistema que tenemos y ellos tienen derechos, pero nosotros tenemos el deber también, por seres pensantes, de cuidar precisamente esa diversidad. Llamada de Diana Rocío Guarín. Ahora sí, Diana, la escuchamos, su pregunta y comentario. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, primero para felicitarlos por el programa y segundo, pues por este tema como tan importante para todos. Más que preguntas, quisiera hacer como unas apreciaciones y las apreciaciones van en este sentido. Yo pienso que hace falta mucha responsabilidad social en cuanto a la tenencia de los animales en casa. Las personas se motivan, se emocionan de tener una mascota en su casa, pero realmente no les están dando, en la mayoría de los casos, no les están dando las condiciones que ellos deben tener. Un ejemplo, en apartamentos de interés social, de 38 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, se están teniendo mascotas realmente muy grandes y a veces en un apartamento uno puede ver dueños que tienen tres y cuatro perros. Entonces, pues eso también se considera como vacinamiento y es como que la gente sea consciente de qué realmente yo puedo tener en mi casa. Claro, es la conciencia, la responsabilidad que tenemos, lo decíamos ahora también, como cuidadores y ya vamos a hablar de los derechos y los deberes de las personas que además deben cuidar y custodiar los derechos de los animales que son prácticamente los que tienen en su casa un animal. Claudio, usted tiene más preguntas. Sí, José, otras preguntas. Por acá hay otra interesante que dice ¿Qué pena tienen los que le corten la cola al perro de manera estética? Ese es uno de los temas en mora. Digamos que la ley 1774, y esto es muy importante que los televidentes lo tengan así presente, la ley 1774 se basa en otra ley que es el Estatuto de Protección Animal, la ley 84 del 89, para que la busquen en Google y la tengan ahí, porque es muy importante el artículo sexto. Ahí están tipificadas todas las formas de maltrato animal, entonces cuando ustedes noten que de pronto hay algún tipo de maltrato, miran en ese artículo sexto y hay muchos numerales, alguno de esos puede ser, pero tristemente uno de los numerales que no está presente, pero viene cursando muy exitosamente un proyecto de ley, tiene que ver con eso, o sea, con la mutilación estética innecesaria, además es maltrato animal. Entonces, esto esperamos, este proyecto de ley, esperamos que pase en lo que resta de la legislatura, porque es muy importante, por un lado que se tome conciencia, pero por otro lado, por supuesto, que quede prohibida esa mutilación. Jonathan, ¿en este momento qué contempla la ley en cuestión de sanciones a las personas que maltraten o que no velen por los derechos de los animales? Por lo menos lo que contempla la ley 1774. Bueno, la ley 1774 contempla dos tipos de sanciones, unas que son vulneraciones a la convivencia o conductas contravencionales, y las otras son delitos, primero los delitos que son más graves, es de 12 a 36 meses de prisión y la prohibición de tenencia y comercialización de animales, de 12 a 36 meses. También multas de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las multas contravencionales son más pequeñas, son aquellas acciones que no causan un enorme daño en un animal, en un ser vivo, y por lo tanto no merecen el máximo actuar punitivo del Estado. Este tipo de acciones son sancionadas por los inspectores de policía, en Bogotá hemos destacado a dos inspectores de policía especializados en temas de maltrato animal, y estos dos inspectores se encargan de imponer multas que van desde los 5 hasta los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Natalia, al tener tantas familias con mascota, se está volviendo un inconveniente cuando esas familias se desintegran, se quieren divorciar, y la mascota comienza a hacer un conflicto porque se quiere quedar con uno o con el otro. ¿En este momento la ley contempla de quién debe tener la mascota? Es decir, la persona que se va, si no tiene un espacio, pues tiene que dejárselo a la otra persona, ¿o cómo es? Bueno, este es un asunto que aún no tiene fuerza en Colombia porque precisamente tenemos tantos problemas asociados a los animales que resulta ser menor. De alguna forma se puede dirimir desde el derecho humano, que tiene que ver con eso, ¿no? La separación de las personas, es más, digamos, de ese ámbito. Pero, ¿el perro o la mascota es un bien? ¿Considerado un bien? Como ya no es un bien, como ya es un ser sintiente, entonces, claro, ya podría mediar, digamos, esa circunstancia. En Estados Unidos, por ejemplo, ya son muchísimos los casos que se están dando en este sentido. De alguna manera es un síntoma importante, hay gente que lo critica, pero es un síntoma importante para decir, bueno, es que ya la gente está asumiendo a ese animal con el que convive. O sea, ¿qué tenemos? Siempre, o históricamente, la gente ha tenido animales de compañía, como muy bien ahorita planteaban, porque es una moda lo que planteaba una de las oyentes, ¿no?, de las televidentes. Porque se antojaron de un perro o un gato, y entonces lo compraron, se cansaron y lo tiraron a la calle. Ahora hay casos donde inclusive eso, o sea, no lo quieren tirar a la calle tanto que si se separan, bueno, a ver qué van a hacer. Entonces, esto demuestra que hay una filiación, digamos, familiar de alguna forma, de manada, ¿no? Los seres humanos, desde hace 13 mil años, establecimos unas manadas interespeciales, es decir, con animales de otras especies, y esa especie fue el perro. Entonces, esto no lo podemos negar, y no es risible decir que un perro hace parte de la familia, lo que pasa es que es de otra especie y requiere un tratamiento diferente. Pero entonces, cuando la gente se separa, por supuesto, es importante que a la luz de la ley actual, los jueces o quien esté dirimiendo el conflicto, puedan revisar cuáles son las condiciones más adecuadas para ese animal, y en esa medida tomar la decisión de con quién se va. Bueno, nos gustaría seguir hablando sobre este tema porque es muy amplio. Espero que hayamos aprendido algo sobre los derechos de los animales, que los protejamos todos. Aunque no tengamos mascotas en nuestros hogares, somos custodios de los derechos de cualquier ser vivo en el planeta. Se nos acabó el tiempo. Mil gracias por acompañarnos de lunes a viernes, 5 y 30 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter, arroba josef de Opatino, o al correo electrónico que aparece en pantalla también, en directo, arroba canalcapital.gov.co. Si se ha perdido nuestra edición de hoy, es muy fácil revivirla en el Facebook del canal Capitán Ingresa ya mismo. Que tengan una feliz tarde. Chao.